Hola a todos aquí unanguti y bienvenidos al primer video de minecraft, el canal también el primer video. Y este minecraft se trata de un minecraft bastante moveado, osea con muchos mods, que en este caso me los he descargado del ftb launcher, osea del feed the beast. Vale, vamos a empezar picando un poco de madera. Y de mientras os quería comentar que, pues eso, más o menos los mods que hay, para que sepáis, por si os queréis descargar, que mods tiene. Pues si, nos vamos aquí. A ver, este modpack, de The World 20, tiene el apply it in logistics, que modifica el almacenamiento, el aroma, que de momento no se lo que es. El bubbles, que sirve para accesorios, que te puedes poner para añadir cosas buenas al personaje. Tiene el buildcraft, y en varios apartados, el buildcraft para decorar y para almacenar cosas. También, luego tienen la extensión del biome soplenity. El, pues, varias expansiones de varios árboles y todo eso. El build reactors, que es un, como dice su nombre, son reactores que, te añaden energía al juego, en modo de reston flux. Ehh, que mod tenemos, el biome soplenity, este no se lo que es. El biome soplenity, el, el blood magic, el que es un mod que se basa en de magia y, que tienes que, hacer infusiones con tu magia. Osea, con tu sangre, y las, las cosas en la magia. Mira, aquí tienes varias, cosas que haremos. Las demás tenemos, el, 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 otras cosas de buildcraft, lo básico. El, el card centers blocks, que es un mod básicamente para la decoración. El chicken chunks, que es uno para que carguen los, los chunks, que más adelante explicaré para que sirve. El chisel, otro mod basado en la decoración. El rayos, osea, para energía solar. El computer craft es un mod basado en ordenadores, que dice su nombre. Y que puedes personalizar varios programas y, y eso. Y además aquí vemos unas tortugas, unas tortugas con los cascos de navidades y todo eso. A ver, que más tenemos por aquí. Ehm. Densors. Ehm. Básicamente, un normal, un mod normal, eh, pues te da una mena, pero los tensors te pueden dar, pues yo que se. Hay varias probabilidades de que te den, eh, más de cuatro. Ehm. Densors. Ehm. EnderIO, que es un mod técnico parecido al Thermal Expansion y el Industrial Craft. El EndorsU es, es un añadimiento del EnderIO que añade varios, varios mobs. Restratilities, un mod técnico basado en que se pueden hacer varias cosas con él. El Microblogs, el Factorization, este personalmente no me gusta mucho, pero ya veremos si haremos algo. La comida de Minecraft normal. El Forestry, que como dice su nombre se basa en los árboles y todo eso. El Funky Locomotion. Este mod es bastante divertido. Puede mover cosas basadas en energía. Genetics, no tengo ni idea. Industrial Craft Nuclear Control. Para la nuclear industrial craft. Ehm. Materiales. Factores de download. Otro mod técnico que se pueden hacer muchas cosas buenas. Modular PowerSheet. Este mod, he oído que este modback tiene una versión bastante inestable. Pero, tiene unas armaduras que básicamente puedes hacer lo que quieras. Puedes añadir de vuelo, puedes añadir de protección, puedes añadir de cosas. Que es bastante compatible con los mods que tienes. El modback. Tenemos OpenBlocks. El mod bastante útil. El OpenPeripheral. Que es un... Añade cosas al OpenBlocks. Tenemos... Neumática. En que pues... Se basa en un mod técnico que pues estas haciendo cosas con la presión y todo eso. FireRed. Varias extensiones. Que con este... Tiene que haber bastante útil. Que tiene que ver con la resto normal. La Raidcraft. La Raidcraft. La Raidcraft. Que es un mod que añade varios tipos de vías. Y de hecho modifica el crafteo de las vías de Minecraft normal. Luego el Steve's Card 2. Que es un mod bastante bueno. Que... Básicamente... El Raidcraft y el Steve's Card son bastante compatibles. Porque... Pues el Steve's... Eh... Con... Es... Con los Steve's Cards. Puedes hacer varias... Varios... Varios... Minecarts. Eh... Que los puedes personalizar. Pues... Para que... Te... Te... Te planten cosas. Te las lleven. Te... Y muchas cosas más. Eh... Luego... Ya... Ya... Ya las veremos ahí. El... 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 Este es un mod que puedes personalizarlas. Puedes crear tu propio mundo. Con tu propio color del cielo. Con tu propio color de cualquier cosa que te imagines del mundo. Por el que puedes personalizarlo. Ah... Steve's Factory Manager. Este lo ha hecho el mismo creador que Steve's Card. Pero con esto puedes automatizar varias cosas y... Y... Programar de forma fácil. Básicamente lo que puedes hacer con el Computercraft lo puedes hacer con esto. Luego el Soundcraft, que es basado en magia, que es bastante famoso. Y pues eso, hay varias cosas que hacer con él, aunque al principio se hace un poco tedioso. Ya en la mayoría de las investigaciones fuera de cámaras, pero os mostraré la mayoría de las cosas en cámara. El Soundcraft Explorers y el Technic Tinkerer son añadidos al Soundcraft. El Twilight Forest es un mod de aventuras. Luego el Thermal Expansion, Thermal Foundation. Son mods técnicos. La Fundación básicamente te añade cosas al mundo, o sea, con todos los oros que necesitas para el Thermal Expansion. Ah, vale. Tinkers Construct y Tinkers Networks. No, Metzorks. Bueno, como se diga. Pues este, me imagino que ya lo conoceréis, pero aún así nos meteremos en seguida en el gameplay. El Translocator es un mod bastante útil, tipo en las tuberías para transportar cosas. El Witchery es un mod basado en magia. El Witchery es un addon y core. Y estos son todos los mods que tenemos. Pues vale, vamos a empezar con el gameplay. Vale, entonces vamos a empezar haciendo lo básico en Minecraft. Cogemos esto. Hacemos unos palos y vamos a hacernos una pala. Y de mientras os quería comentar las cosas que voy a traer al canal. Van a ser básicamente, no sé cada cuánto voy a subir aún, entonces lo pondré en el comentario cuando lo sepa más o menos. Pero básicamente lo que voy a subir es un poco de Minecraft. Puede que suba también el nuevo juego de Call of Duty a la Transformers Warfare. Y eso va a ser más o menos todo. Intentaré seguirlo con bastante frecuencia. Solo que tengáis en cuenta eso. Vale, vamos a... Cogemos un poco de piedra y vamos a intentar gastar nuestro pico. Y... Pues cuando me lo gasto y tenga ya un poco... Metido el... El pico y luego tenga todo eso... Pues estaré de vuelta. Por cierto, acabo de minar un poco. Y he visto que... Mira, ¿veis esto? Tengo de momento, tengo dos de... De carbón. Ahora si lo cogemos... Si me ha encantado ni nada, me lleva hasta cinco. Y bueno, eso le da para que veáis el... El tenso de ese. Vale, pues ya me gasto todo el pico. Ahora voy a salir de la mina. Esta que he hecho aquí en medio. Y nos vamos a hacer un pico y... Y una pala. Otra pala. Y una espada también. Bueno, igual la pala ya... Hasta que se gaste esta no me agota. Entonces, nos hacemos un pico. Y una espada. Cogemos este y... Vamos a mirar a por comida y... A ver, ¿sabes? Vale, ya le he mirado y ya puedo coger. Eh... Vamos a... 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 Bueno, nos vamos a matar primero a las ovejas. A ver si así nos podemos hacer una cama para pasar la primera noche. A ver si es miña. A ver si es miña. venga, no para abajo, no te... te la acabo inventible no, en serio, venga vamos a hacer una cosa por si se va en serio, tío, venga, este tío me deja matar, eh un poco de lag, pero sí no sé si es una puta paja venga, ya planteamos esto cogemos el trocito de lana, cogemos los que habíamos puesto por aquí, ahí y, pues creo que esto va a ser el primer episodio se me equivoco este es del Botania este es del Neumatica y, pues sí, vamos a vamos a dejarlo este episodio siguiente me gustaría hacer un poco de ir a minar un poco la mina y, a ver a ver a ver si para el siguiente podemos empezar con algo bueno ay, qué bonito mirar la nieve como cae bueno, pues eso aquí me despido espero que habráis pasar un buen episodio y, si es así comentar like y todo eso y nos vemos en el siguiente doble me da augur que no 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 no